Con el fin de dar a conocer la manera en que se trabaja y lo que se alcanza en la zona sur del país, el presidente del Consejo Nacional de Producción, Adolfo Ramírez, estuvo en una sesión del Consejo Municipal de Pérez Celedón, explicando los alcances del programa de abastecimiento institucional. Digo que son muchos aspectos importantes en los cuales se tienen que trabajar para mejorar el proceso que se tiene, para que más instituciones utilicen el PAI. De ahí que se trabaja en el mejoramiento de los pagos debido a la tardanza que se tiene con los productores. Pero ellos, la inversión en un sistema logístico, ese sistema logístico es un sistema, una herramienta tecnológica que le permitirá a la institución, como les decía, tener mucho más desde el proceso del registro del productor hasta llevarle el producto al cliente final trazable, medible y sobre todo que le podamos llegar en tiempo correcto en pago. El tema de mejoras en los procesos de cobro, hay un tema de indicadores que estamos implementando a nivel regional con el fin de determinar la recaudación que estamos teniendo versus las ventas que generamos, porque al final la recaudación es lo que nos va a medir la liquidez disponible para generar pagos. Hay un nuevo reglamento, el nuevo reglamento del PAI, que en este momento se encuentra en análisis por parte de mejoras regulatorias, ya hizo sus observaciones y el día de mañana nosotros estaríamos contestando las observaciones solicitadas, en donde el principal adicional al nuevo reglamento del PAI es que estaríamos inscribiendo al productor. También está el tema de cumplimiento de entrega, por lo que es un punto que es parte del análisis que se hace a nivel de la institución. Hay un tema importante que son los tiempos a los cuales los clientes debemos entregarles en tiempo, en forma y de acuerdo a la calidad de productos y es por esto que parte también del proceso que se está trabajando es una reestructuración institucional. Ya el día de hoy finalizamos el diagnóstico, el cual nos permite identificar a cuáles áreas podemos ir trabajando ya en procesos de reestructuraciones parciales con el fin de garantizar una institución mucho más ágil y mucho más expedita en atención a la población beneficiaria, que son los micro, pequeños y medianos productores. ¿Y por qué es importante este proceso? Prácticamente en el 2022, 2021, la comercialización CNP a través del PAI fue cerca de 100 mil millones de colones y sobre todo quiero enfocarlo en el tema de la región Brunca. La región Brunca en total de ventas a través del Consejo Nacional de Producción fue un total de 6 mil 321 millones. Durante el 2022, la región Brunca contabilizó ingresos por 6 mil 321 millones de colones por medio del PAI. Precisamente el año pasado se hizo un análisis de algunos productos como el tomate que no se registraba en la zona a pesar de que aquí se siembra. En su momento se hizo un análisis acerca del tomate que se comercializaba o de los principales productos que se comercializaban a nivel de región Brunca y uno de ellos fue el tomate, en el cual prácticamente rondaba un 60% era producto no producido en la región Brunca, siendo un cultivo al cual nosotros podemos incorporar a través de productores, dentro del programa y por esto es necesario que incidamos positivamente a nivel regional. ¿Por qué? Porque existe una ventana de crecimiento de cerca de un 40% en donde nos permite en este momento traer y incidir positivamente para que se esté produciendo este producto que el cual ya tiene un mercado que es el PAI. Y eso es nuestro deber a nivel institucional, incidir en que cada una de las regiones vaya creciendo y desarrollándose a nivel productivo. Cabe indicar que otro aspecto importante en el PAI será el registro de los productores.